Quiero volver, volver, volver Que no sé qué coño hacéis aquí Yo he estado hace dos días montando caballo en el campo Y me llaman estos con un estrés Que se ha jodido Julio, que se ha jodido Julio Que por cierto, desde aquí le mando a mi amigo Julio Un abrazo muy fuerte que se le arregle la espalda O lo que sea Sí, hombre A ver, todos le tenemos mucho cariño A ver, pobrecito está jodido Hay que darle un abrazo fuerte No muy fuerte para que no se le joda otra vez Y me llama Sandra Miguelito Oye, que hay que venir aquí Y digo, coño, ya otra vez de segundón Y ya digo, pero va a haber gente o no va a haber gente Y digo, oye, si han suspendido Julio Tenemos los camareros Coño, a este no lo he encontrado hasta mañana No lo conocía No hemos ni ensayado Y no había venido ni nunca No había venido nunca yo aquí Y digo, yo me esperaba una cosilla Y digo, oye, escenario este de Starlight Eso que anuncian por la tele Y digo, coño, se tendrá unas palmeritas, una cosa Y qué coño, una mierda de piedras por tu lado Que lo vayas Cuando he llegado yo digo ¿Dónde me han traído aquí, coño? Y tiene que haber un chorro de alacrán y lagartija Que... Bueno Que yo vengo aquí a pasar rato y a divertirme ¿Vale? Y eso Y ahora que cantéis conmigo Y hacemos aquí un chimpún De feria Bueno, venga, va Que esto lo sabéis Buenas noches, señor Buenas noches, señora Gracias por sus sonrisas Gracias por sus cariñas Hasta la vista Para mí no hay fronteras Y mis sitios cualquiera Hasta la vista Buenas noches, señora Recuerdos a su señor Para porque esto ya lo sabéis Es que vosotros vayáis a pensar Que esto es cachorneo Pero es serio, ¿eh? Es la... Que me muera ahora mismo Si hemos ensayado este señor Diez minutos juntos Pero ya sabéis que las cosas se hacen así Eso es el desfile Me bajé del caballo todo sudado Y digo, coño, hay que ir a Marbella Pum A un extrapianista El mío está de vacaciones En la playa Pum ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y ahí hay algunos Me dijeron Pues esta mañana Digo, tú tocas piano Y si por siéntate Bueno, esta canción Que habéis escuchado Tiene 31 años La escribí hace 30 años Esto es de Buenas noches, señora Que se me dio un vacilón Una noche y la hice Y yo ahora en febrero pasado He cumplido 34 De cantante Ya dentro de nada Cojo a Rafael Por cierto ¿Habéis visto cómo se quedó Después del anuncio de Navidad Hace dos años? Sí, sí No, yo le llamé Yo le llamé Porque digo, coño Se ha puesto dientes ¿No habéis visto Que tenía muchísimos dientes? Y yo Ay, que este muchacho Se ha puesto dientes Le llamé Rafa, ¿te has puesto dientes? Qué gracioso Armario Porque me llama Armario Y me dice Sí, pero la que estaba peor Era Montserrat Me dice Y yo le digo Claro Le estuvieron hasta las 3 de la mañana Grabando un frío del carajo La pobre señora Con la edad que tiene Se quedó alícata hasta el techo Y además con esa carita de espanto ¿Os acordáis? Yo tengo un hijo Un 5 años Carlito Es de la segunda camada Y me decía Papá, papá Quita eso Que me da miedo Claro En esas Navidades Que hace dos años Saqué un disco muy bonito Con Sony Que nos fue muy bien Gracias a Dios A pesar de la crisis Porque todavía Estaba Zapatero Y... Que le tienen en el Consejo de Estado ¿Qué coño va a aconsejar ese tío? Bueno... ¿Por dónde iba yo? ¿Qué estaba diciendo? No, de Zapatero no Eso Que un disco Un disco Estaba hablando de un disco, ¿no? Eso Que grabé un disco muy bonito con Sony Que se vendieron mucho Gracias a Dios Nos dieron dos o tres disquitos de oro Muy guapos Como lo regalo a la Fundación El cien por cien Oye Como yo no tengo fundaciones piratas Como Urdangarín Pues... Yo no pongo el cazo Ni mango ni nada Pues las tengo que financiar Como pueda Y... Dice... ¡Presidente! 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 ¡Sangrita la grabación de esta Se la mandas al coleta!